Bueno, acá estamos en un video nuevo para el canal, como verán, está el milky, este verdecito sin cubiertas. Ahora vamos a grabar las cubiertas, el 86, papá. Va a ser un video de trompos, trompos sin cubiertas obviamente, porque el motor 1.5 a gas y mucha potencia no tiene. Para los que preguntan por qué lo hago o por qué, primero porque me gusta, obviamente soy mecánico, y verán el coche no es una gran cosa, es una porquería. Claro, no ve como ven, está hecho poronga, no sirve para mucho. Y si se rompe lo arreglo yo, no es un autocarro de arreglar. Al que le guste bien, y al que no le guste, no hace falta que comente todas esas bolsas que comentan. Colta. Nomás que le den el like o que pasen otra cosa. No. 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 Y quedó en marcha, regulando Regulando, papá Regulando Regulando ¿Cómo salió eso? Regulando 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 Bueno, ahí fue Lemia a decirle a la policía Porque... Estas ya andaban para el Torino Segunda ronda Segunda ronda Encima el loco este ahora le va a pegar Pero le va a dar con la cola del auto hasta ruedas para volar la mierda Segunda ronda, papá Segunda ronda, mirá, mirá Que loco de mierda Ahí viene, ahí viene, ahí viene Viene, viene, viene El loco de mierda Marcha atrás, marcha atrás Mira la cubierta cómo está Vea, 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 vea Oh, segunda, dale, 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 dale Oh, otra, gancho Una más, una más, dale Oh, una, 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 una Una, boludo Una, boludo Dios mío Viene un viejo pelotudo, ese es el camión y rompe las pelotas, boludo No sé qué quiere hacer Ahí me dice la cara, que ya me llamó a la cara ¿Puedes tomar ese lado? Sí ¿Puedes llegar a este lado? No, la pura es que me está llamando mi vieja, boludo Está rompiendo las pelotas Vamos, si no se lo vuelve a la mamá Gracias Ahí se va el señor ya Jajaja